Hay un buen encargado de luces, ¿cuántas personas se encargan de esta labor? Hacerla al momento de cada canción, yo supongo hay movimientos, ¿no? De las luces que van... Sí, las luces ya vienen programadas, o sea, hoy día ya se trabaja una programación por computadora que ya se disparan las canciones automáticamente, ya lo peor de luces pero en día se dispara una secuencia y ya las luces solitas saben lo que tienen que hacer no es más como antes que había que estar modificando y trabajando artesanalmente o sea, hoy por hoy es más un trabajo de programación y de ejecución que él está trabajando en la versión del momento las computadoras solo hacen correr el show Ok, dime, ¿la banda realizará la típica prueba de sonido? Sí, mañana a las 10 de la mañana, pero también por el tema de las carreras que hay mañana de 10 a 12 vamos a hacer la prueba de sonido Ok, dime, en cuanto a la separación para él, Gabriel si me puede llegar con una toma a las tribunas A ver, Diego, coméntame un poco acerca de la labor por ejemplo, en el caso de esta tribuna, ¿cuánto tiempo se tarda en levantarla? No, esta tribuna es un sistema de prensamblado que es rápido esto se levanta en 8 horas se ha levantado tenemos dos de esas tribunas laterales y otras dos tribunas más bien del fondo pero son sistemas rápidos y fáciles de armar Dime, ¿y son uniones? ¿Cómo van? ¿Van con pernos? Sí, es un sistema, en realidad es un sistema de una estructura de origen francesa que se aviene con su perno enganchado, no hay que estar poniendo nada externo es un sistema muy sencillo ¿Aproximadamente esa tribuna cuánto peso soporta? No, la verdad que no tengo el cálculo hecho en este momento ¿Pero cuántas personas caben ahí? Estamos hablando de cada una de estas tribunas, tienen que entrar unas 300 personas Exactamente Ok, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo No, a ti, a ustedes pueden venir Ok, cuídate Hemos conversado entonces con Diego Casane, el exproductor técnico del concierto que mañana por la noche, exactamente a las 20 horas con 30 minutos dará la agrupación Alemania Tokio Hotel que, según nos han informado, arribará a nuestro país esa noche a todas las fanáticas que me estén escuchando que se ven Tokio Hotel llegará a las 10 de la noche al aeropuerto internacional Jorge Chávez para luego derivarse a un conocido hotel de la capital la cual nos han pedido que no vemos el nombre para evitar, ustedes saben, el tema del caos que pueda ocasionar la juventud toda esta fanática que ya, bueno, ya se encuentra en las afueras del Jockey Club ahí hemos visto un grupo de aproximadamente unas 50 chiquillas que están ahí asentadas o me comentan que hay otro grupo por ejemplo en el aeropuerto que también está ahí apostado para que llegue esta importante banda alemana ok, me comentan que también están apostadas en otros tres hoteles a la expectativa de saber en cuál de ellos llega ya que esta información es bastante reservada estoy esperando que llegue ahorita Antonio Toya él es el encargado de seguridad de este concierto para que nos cuente el tema de los accesos el personal que va a ser contratado este personal VIP que se va a encargar entonces de llevar todo con la mayor tranquilidad posible la mayor seguridad posible también para que nos cuente el tema de los paramédicos los bomberos que van a estar presentes entonces cubriendo este espectáculo como les dije fueron puestas a la venta unas 10.000 entradas las cuales los miembros de la producción nos han dicho que ya han sido agotadas en su totalidad les comento un poco lo que fue el tema de los precios son 5 las zonas que han sido seleccionadas para este espectáculo la platina de 500 soles la platea lateral izquierda de 369 el mismo precio tiene la platea lateral derecha la zona preferencial está 296 la general 129 y la tribuna Aplay 50 soles bueno como todas las estrellas llegan a Lima con una lista especial de pedidos Tokio Hotel no ha sido la excepción la banda alemana solicitó comida vegetariana disponible para cualquier momento durante su estadía acá en Lima por ejemplo una ganasta de frutas carne orgánica pasta con queso parmesano botellas de agua con vitaminas 5 ensaladas de fresa con wiki exactamente 5 ensaladas son las que han pedido además de energizantes casiezas, café, leche, té negro y de hierbas miel, tostadas, queso para gratinar y brownies además para sus camerinos los integrantes del grupo han solicitado velas perfumadas incienso spray un ramo de flores un refrigerador una tostadora un set de televisión una máquina para café copas y platos de cerámica entre otras cosas entre otros pedidos entonces que le han hecho a la producción durante su estadía aquí en el Perú con esta oportunidad ahora si ya me encuentro con Antonio Otoya él está encargado de todo el tema de seguridad de este evento hola Antonio bienvenido una vez más al Comercio.org gracias muchas gracias y nada aquí estoy para servirles para quitarles las dudas que lo necesitas cuéntame dime cuánto personal debe estar encargado de la seguridad es un evento mediano por lo tanto si bien estamos viniendo bastante personal que somos como 200 estamos también contando con el apoyo policial que están viniendo como 100 hombres de la policía con todos los dispositivos de tránsito use para parte médica están viniendo como 50 médicos y bomberos pues no como siempre el dispositivo es el que venimos desplegando ya en el último año y que ha resultado bastante exitoso por lo menos hasta este momento cuéntame ustedes realizan este tipo de labor siempre con bastante anticipación desde cuándo se inició este trabajo comenzó hace más de un mes desde que por el lado nuestro desde que estamos estudiando un poco al grupo de ver sus características esto y bueno y el local y hacer un análisis de flujos de ingresos salidas de público en fin pues cuéntale un poco a la gente que te está siguiendo a través del comercio.p dime el único acceso va a ser por la puerta 4 del derby normalmente los chicos pueden venir por la puerta 4 peatonalmente van a poder entrar vehicularmente por la puerta 3 por la puerta 1A que es la puerta peatonal de la carretera también va a poder haber tránsito esto peatonal y por la puerta 1 que es la de la Javier Prado única y exclusivamente autos ok entonces tienes básicamente dos puertas peatonales bien grandes para poder ingresar a Calipódromo los que van a venir con sus vehículos los que entran por la puerta 1 van a alguna zona específica el que entre por la puerta 1 y la puerta 3 que es la que más se usa vehicularmente van a cuadrar en el estacionamiento que está en el Jockey Club o sea al costado del Jockey hay una área de jardín bien amplia y ahí arranca el estacionamiento que va a ir avanzando paulatinamente la cantidad de carros pues esto sigan llegando una capacidad para cuántos vehículos hay aproximadamente me he hecho el estimado tenemos capacidad tranquila para 500 y podemos irnos un poco más nosotros hemos estimado que no van a haber más de 500 autos porque el público es juvenil entonces por ende yo creo que la mayoría de los chicos van a venir a pie pues no taxis a pie ok yo quiero darle la bienvenida a los usuarios que recién se conectan a esta transmisión del comercio.p y recordarles que si tienen preguntas unos comentarios pueden enviarlos a través del Facebook Antonio cuéntame ¿qué no puede traer mañana el público que venga a conseguir lo que es habitual lo que siempre yo pido es que lean la parte el ticket la parte de atrás las letras chiquitas donde está bien claro que dicen prohibido las armas objetos contundentes pulso cortantes pirotécnicos armas de fuego y que vengan de la forma más cómoda posible al evento vamos a abrir las puertas desde temprano esto justamente para que los chicos estén acá desde temprano y estén cómodos que no traigan mochilas y paquetes que a la hora de la hora sea un trámite que está prohibido que no pueden ingresar tan sencillo las correas el tema de las correas no hay problema para este show si es una correa moderada una correa de uso normal con una idea normal estamos teniendo correas con puntas aunque se usa mucho en el heavy metal les agradeceríamos que no las traigan porque no van a poder pasar porque si está catalogado como un objeto contundente en cuanto a las cámaras que pueda traer el público seguramente como muchas de las fanaticas es bastante joven seguramente van a querer traer sus cámaras fotográficas de video nunca hay problema con las cámaras pequeñas o sea está prohibido la cámara semi profesional y la profesional y cámaras de video profesional las cámaras caseras las que todo el mundo habitualmente tenemos esto no va a haber ningún problema una pregunta llega del facebook dime como este público adolescente hay medidas especiales dado que se alborotan mucho sí, sí hay medidas especiales hay barricadas reforzadas más personal de médico más personal nuestro en las barricadas y está mejor sectorizado o sea no tenemos mucho público por áreas la área que más tiene hasta ahora creo que son 1900 chicos que es esta la principal la siguiente tiene 500 la siguiente tiene 600 y la subsiguiente creo que está aproximadamente como casi 2000 y son cantidades manejables que no deberíamos tener mayor problema ¿han trabajado ya alguna vez con un público así? hemos hecho varios shows de este tipo Jonas Brothers acuérdate que hemos hecho dos shows de Jonas el año pasado con 40.000 personas diarias hace poco hicimos otra vez Jonas esto el público estamos acostumbrados a este público ¿no? sí sabemos cuál es el comportamiento yo supongo que es más manejable o menos manejable que el público adulto este público es el de más cuidado público juvenil y también invitamos a los padres a las recomendaciones a sus hijos que eviten que ellos sepan que tienen que evitar las aglomeraciones que tienen que evitar los tumultos que se mantengan alejados de eso si bien estamos preparados para evitar tumultos en las puertas y aglomeraciones innecesarias y colas muy largas que lo estamos previniendo pero ellos tienen que tener claro que eviten siempre ese tema de como se llama de ocurrencias que se mantengan alejados ¿ustedes alguna vez han analizado lo que pasó por ejemplo en aquel concierto lamentable de Cervantes Florentino? sí, claro hemos hecho un motivo de estudio creo que por años ¿no? y bueno y dentro de esa tragedia tanto como esa también lo de Mesa Redonda y también como lo de Utopía todas esas desgracias siempre son productos de estudio para saber por qué y cómo evitarlo ¿no? Antonio dime comenta al público que nos está siguiendo ¿cómo se le puede reconocer a la gente que está a tu cargo? pueblos amarillos los pueblos típicos 9-11 amarillos fosforescentes esto que eso es bueno que por más de 18 años los venimos usando y es fácil de reconocer a distancia en la noche ellos también están encargados tal vez de guiar a la gente que está perdida claro vamos a captar desde el inicio desde la puerta y las vamos a traer dirigiéndolas para que se ubiquen rápido va a haber un cordón porque desde la puerta 4 el yoke o sea te vamos a direccionar desde la puerta 4 escalonadamente hasta toda esta zona de ingresos para que llegues rápido a tu área y mira yo creo que aunque recibamos 8000 personas esto está dentro de lo normal ok Antonio ya para ir redondeando ya para terminar esta transmisión en vivo reiterale por favor al público que recién se ha conectado cuánto de tu personal debe estar a cargo también con apoyo de la policía y de los paramédicos nosotros vamos a ser 200 hombres 100 policías 50 médicos que en realidad son 60 juntando a los a los algunos paramédicos que están viniendo bomberos como 40 con sus unidades respectivas todas tópicos y en fin básicamente la recomendación es también a los padres que los padres nos apoyen siempre en una cultura de prevención o sea nosotros tenemos que ya como país en vías de desarrollo trabajar en base a prevención y que la persona tome conciencia de que sus propias medidas de seguridad y son sencillas evitando las aglomeraciones las colas la efervescencia o el fanatismo excesivo yo creo que controlando todas esas variables no deberíamos tener ningún problema Antonio muchas gracias no gracias a ti hemos estado con Antonio Tolla él es el encargado de seguridad del concierto que mañana hará entonces la banda Alemania Alemana Tokio Hotel aquí en el Jockey Club yo quiero agradecerle a todos los usuarios que nos han seguido en vivo a través delcomercio.p gracias a mi compañero Gabriel Lerteano Antonio Álvarez se despide en el reporte hasta una próxima transmisión